Las impactantes imágenes muestran el rescate de una mujer y sus mascotas de una casa sumergida por las inundaciones. Al salir recorren aguas enlodadas hasta subir al helicóptero. Como esta hazaña decenas más, tras las lluvias torrenciales que han caído en el sureste de España, dejando más de 70 personas muertas y decenas de desaparecidos según las autoridades locales. Entre las zonas más afectadas, Valencia, situada en la costa a orillas del río Turia. Vemos carros volcados completamente bajo el agua, ríos desbordados y carreteras cubiertas de escombros. Venía agua por todos lados, se estaban tragando los coches, el agua. El agua que cayó en 24 horas, equivalente a un mes de lluvia. Este hombre cuenta que se había quedado atrapado en una gasolinera. La puerta se ha descolocado y he pasado la noche casi con dos metros de agua. Estaba sentado en una estantería, la última que haya, porque la gasolinera ya no existe. El primer ministro, Pedro Sánchez, prometiendo a los españoles que no los abandonará y les pidió que no bajen la guardia. La dana continúa causando estragos. Aún no podemos dar por concluido este devastador episodio. El término dana se refiere a un fenómeno atmosférico que se produce generalmente en zonas mediterráneas y que puede dar lugar a vientos y lluvias fuertes, nieve y hasta tormentas eléctricas. Es un acrónimo para depresión aislada en niveles altos. En España se le llaman danas a zonas de baja presión que se encuentran a 30.000 pies de altura, donde existen vientos muy fuertes que las empujan, pero en ocasiones estas bajas presiones se desprenden de esos fuertes vientos y quedan divagando, estacionadas en un mismo lugar, permitiendo lluvia torrencial, porque al no moverse generan lluvia en esa misma localidad por periodos de tiempo muy prolongados. Hoy unidades de emergencia se enfocan en sus labores de rescate. Más de mil militares de España han sido desplegados para llugar, pero los destrozos, entre ellos, disrupciones en las vías de tránsito y comunicaciones dificultan el trabajo. Las autoridades locales han abierto las puertas de varios refugios para quienes no pueden regresar a sus casas en este momento. Y bueno, poco a poco todos tratan de retomar las actividades del día a día. El aeropuerto de Valencia activando sus funciones en este momento. Entonces, estaremos viendo qué pasa en las próximas horas, en los próximos días. Pero en este momento, la principal meta es rescatar a todas esas personas que necesiten ayuda. Hay muchísimos videos de personas todavía pidiendo ser rescatadas de los techos que son realmente impresionantes y que continúan saliendo poco a poco. El primer ministro también dijo que las personas pueden estar conscientes y seguras que no se les va a abandonar, mientras que el rey también reaccionó diciendo que la destrucción es tan enorme a la infraestructura, que es por eso que ciertas áreas se están dificultando que se entre y se rescate a estas personas. También las vías de comunicación es difícil a veces conseguir escuchar esas llamadas de las personas. Entonces, muy pendientes a lo que pase. Y vemos como estos fenómenos van empeorando más y más debido al cambio climático. Gracias, Miriam Areas.